Bueno, la gripe, la H1N1, que tenemos un brote aquí ahora, estamos batallando contra ese brote y repito lo que ayer decíamos, y hay que insistir en las campañas comunicacionales, orientadoras a la población para que no haya pánico, no haya, estamos vacunando ahí donde esté, en Mérida sobre todo, pero si usted siente gripe, a la casa. Si le da fiebre, malestar y dolor de cabeza y tal, al médico. Y tenemos, estamos equipados pues para atender y para frenar el fenómeno.